Vamos a terminar los tipos de industria conociendo. La industria textil, aquí se crean ropa, vestimenta, polos, camisas, pantalones, chompas, medias, etc. En la industria alimenticia se crean todo tipo de alimentos. No alimentos que crecen en la naturaleza, sino alimentos transformados. Como por ejemplo, los espaguetis, los fideos que vienen de una bolsita. Los tarros de leche, las latas de atún, las cajas de cereales, las gaseosas, etc. La industria química farmacéutica se encarga de la creación de jarabes, pastillas, inyecciones, alcohol, etc. La industria de la construcción se encarga de la edificación de torres, condominios, edificios, departamentos, casas, cocheras, etc. La industria metalúrgica produce la variedad de metales. Esos metales como por ejemplo el cobre, el bronce, el hierro, el oro, se transforman en una industria. Ahí se crean las joyas, los objetos en metal, adornos, utensilios como los tenedores, por ejemplo. Es en base a la industria metalúrgica. Alambres, tornillos, clavos, etc. Y una parte de la industria metalúrgica es la industria siderúrgica. Aquí específicamente se crea el acero. El acero. Es un metal, una aleación bastante resistente.